JEP JURUQUILLA 27 DE JULIO Y otra vez esta barra de queso amarillo de 900 gramos está a solo 40 pesos de su precio original de 200 pesos Se derrite bastante fácil en el microondas y yo de hecho lo utilicé para hacer pizza Para este producto el descuento si es por la caducidad ya que tiene fecha de 31 de julio Vean esto también camarón cocido y pelado medio kilo a solo 100 pesos Camarón miniatura no es Con el camarón en las carnes en general pero principalmente pollo y mariscos Hay que tener muchísima precaución para no romper la cadena de frío Yo te recomendaría que en cuanto ya sacaste la carne del refri en 15 minutos tú ya estés saliendo de la tienda De hecho yo tenía planeado ir a Jebel Refugio pero como llevo dos carnes, un queso Ya me tengo que ir a casa entonces se salvaron de mi jefcitos Hehehehe Gracias.